Y cantareas a hablar de mi, cargando el precio de lo que viví Hablas de calle, nunca te creí, recordando el precio, rest in peace Y cantareas a hablar de mi, cargando el precio de lo que viví Hablas de calle, nunca te creí, recordando el precio, rest in peace 318, no hago rehenes, tus sesos, emis TN GBR, golpes IBM, sé quién es con que el motor suene Pero mira con qué pipa viene, venga tú que te calles carmel Y los tontos se juntan, serán los genes Mira mis ojos, no te conviene, frío como un hierro Tú no quieres verme cuando me quiebro, desquiciado del cerebro No puedo borrar la imagen de su entierro, ni como ni duermo A foto una puta, reviento un moderno, tú has tocado fondo, vamos a verlo Yo puedo hacerte ver lo más negro, tus ídolos son mis presas Lleno de sangre como con presas, te esperamos todos en tu casa Ese es mi estilo, fiesta sorpresa, delincuencia en estado puro Otra violencia, voy con mis drugos, todos mis locos son unos duros Extorsiones desde el oscuro, llego el leñador Me la suda que esté federado, ten cuidado conmigo, será lo mejor Te jodo la pierna y se acaba el deporte, contacto, cacho maricón